Hola amiguitos, yo soy Valeria y se llamo Hijas Curas porque acabo de cerrar las ventanas porque pues me da mucha iluminación en la cara y no me podrán ver ver entonces quiero que, ojalá que les guste mi video es, como pueden ver aquí abajito, es el tag de que hay en mi celular entonces, por favor, quiero que se suscriban y me le den like y por favor comenten aquí abajito bueno, ahí está, dejemos de tanto bla 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 y sigamos con el video bueno, vamos a comenzar este es mi celular común común como todos bueno, vamos a prenderlo vamos a prenderlo este es entonces, aquí prendamolo este es mi hermano, entonces me encanta la foto esta es mi hermanita entonces pues la tengo a ella bueno, este es el celular bueno, entonces es común tengo tengo messenger el teléfono tengo es que no se puede ver muy bien entonces les voy a mostrar así rápidamente que es lo que tengo tengo aquí tengo whatsapp facebook messenger navegador teléfono aquí tenemos la aplicación de aquí que usted se mete y aquí se ve todo lo que tengo entonces aquí tengo la calculadora el calendario la cámara los contactos el youtube google play store videos videos twitter instagram y listo y eso es lo que tengo si escuchan muchos ríos porque allá mi familia está haciendo están haciendo mucha huya entonces por favor quiero que se suscriban y le den like y comenten aquí abajito y quiero que me sigan y quiero que me sigan en facebook aparezco valeria ponza y en instagram aparezco valeria ponza también por favor que me sigan